¿Qué pasa, Matiritos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eso ya tiene un buen rato que no lo decía, pero vean el video. Bueno, ¿qué nos dice este ejercicio? O sea, el ejercicio prácticamente es que se transfiere agua hirviente en una cazuela así. Se transfiere 500 watts de potencia. No, de calor, de calor, de calor. Este, en el fondo de este recipiente, considerando que es un fondo plano. Y, ¿qué serán? Las temperaturas de las superficies, tanto interna como externa, son de 104 y 105 Celsius. Esas son las cosas que están planteadas en el ejercicio. Y nos preguntan, bueno, nos piden determinar la generación de entropía en este sistema. Esto es prácticamente muy sencillo. Solamente hay que determinar bien una cosita que es esencial, que a mí decía, oh, ¿por qué no entiendo? ¿Qué feo? No sé qué. ¿Verdad? Entonces, por cualquier cosa, este ejercicio lo vamos a considerar como un sistema cerrado. Prácticamente porque nos está pidiendo la generación de entropía en la parte donde se está transfiriendo el calor, o sea, en la parte del fondo. Y en esa parte, o sea, no hay ni un flujo de masa, no hay interacción de nada con otra cosa. O sea, tal vez si nos lo pidieran en la parte donde está saliendo el humorcito y así, ahí tal vez no lo podríamos considerar como un sistema cerrado. Pero nosotros lo estamos viendo en la parte del fondo. Entonces, ahí no hay nada que se escape. Solamente hay transferencia de calor y nada más. Entonces, como es, lo consideramos como un sistema cerrado, entonces prácticamente no va a haber un cambio de entropía en esa superficie. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el balance de entropía vamos a tener adicionalmente a que no va a haber cambio de entropía respecto al tiempo. Pues ahí ya se va. Pero tanto la entropía que entra como la entropía que sale ya se va a ir también. Y solamente va a sobrevivir en nuestro balance la generación de entropía más la interacción que haya de la transferencia de calor en este sistema. Entonces, la... 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 Bueno, toda la energía que entra es los 500 watts. Entre... Bueno, el calor que entra, pues son los 500 watts. Dividido entre la temperatura en Kelvin. En Kelvin, por eso ahí dice 378. A esos 378 van a ser los 104 Celsius que están en la superficie interna. Van a ser la generación y todas las que salen, pues son la... La... La energía que sale, que es la de ciento... Ah, no. La interna es de 108 y la externa es de 103. Hacemos el despejo y... Hacemos el cálculo. Y ya. ¿No? Y pues... Ya. Es todo. Esto fue muy sencillo, ¿no? ¿O qué? O muy corto. Pero bueno, ahí me dicen en los comentarios si no lo entendieron. O no me expliqué muy bien. Y... Pues nada. Eso es todo, Mateadicto. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.